Bueno, muy bien, bienvenidos. Espero que lo disfruten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 también a la cátedra con el seguimiento gracias a las autoridades que nos abrieron las puertas para estar acá gracias a nuestros directores de TESIR a María López y a Cecilia Villanueva por hablar en el proceso de composición gracias a nuestras familias por habernos acompañado en todos estos años y haber hecho posible que nosotros estemos acá bueno y a ustedes un abrazo aplausos 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 he notado que cada alumno cada persona que logra llegar a este a este nivel a componerlo de la manera que está componiendo logra de alguna forma llevar sus inquisiciones al papel y a la realidad y a la realidad con sus propias características así o sea es claro que hay un gran y interesantísimo nivel y riqueza en lo que está sucediendo en la facultad y por eso es que es mi agradecimiento a la cátedra porque cada vez que dirijo una tesis me encuentro con cosas nuevas y aprendo cualquier cantidad de cosas así que un aplauso para ellos también aplausos 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 aplausos